Durante la Semana Santa, los templos y parroquias de Celaya ofrecen a la feligresía, además de los oficios de misas, algunas representaciones tradicionales propias de las fechas, como son el Viacrucis y las Tres Caídas, prácticas sumamente arraigadas en los emblemáticos barrios de la ciudad, siendo uno de ellos el de Tierras Negras, donde participan alrededor de 100 personas que caracterizan los diferentes personajes bíblicos. Con más de 20 años como organizador de este Viacrucis, que este 2024 cumple su representación número 93, José Antonio Quintanilla inicia los ensayos al término de las fiestas decembrinas en el mes de enero. Aquí cada uno de nosotros le echamos bastante ganas, o sea, lo hacemos, se puede decir, con el alma y el corazón nuestra representación. Y como vuelvo a decir, aquí han pasado muchas generaciones, de aquí inclusive han salido muchos matrimonios, aquí se conocen y de aquí hacen sus familias. Y tenemos el orgullo también de decir que los hijos de esos matrimonios también vuelven a salir con nosotros. La mayoría de las veces les digo que estudien su personaje, pero que no nada más lo hagan actuado, sino que vean el porqué y la relación con Jesús. Nuestro grupo les hace la más cordial invitación para que asistan a nuestra representación, que en este año sería la número 93. Y esperamos que se animen, que vean vivamente lo que es una representación muy real, sobre todo porque todos y cada uno de nosotros nos adentramos y encarnamos los personajes que nos van tocando. Ojalá que se animen, vengan y aquí está, ahora sí que aquí está su barrio para que aprecien nuestra pequeña representación. Este año el personaje de Jesús será interpretado por Mario, un joven de 27 años donde 20 de ellos los ha pasado siendo parte de la representación y los últimos tres con este papel, para el cual no solo se concientiza, sino también se prepara física y emocionalmente para vivirlo. Fue un gusto, yo vivo al lado del templo, las tradiciones están bien cerquitas de mi casa, entonces fue un gusto el ver cómo participaban y me nació salir con ellos desde muy chico. Ellos me acogieron, me dieron la oportunidad y aquí estamos 20 años después. Hacemos una pequeña reflexión cuando nos juntamos a ensayar, nos encomendamos a Dios, a la Virgen para que nos salga bien la representación, para que a todos nos vaya muy bien. Es una gran responsabilidad el representar este papel porque efectivamente vienen niños, vienen generaciones pequeñitas atrás de nosotros, como lo dijo, es la figura más importante dentro de la religión y tienen que verlo como tal, no nada más es una escenificación, no nada más es una obra teatral, sino es una forma de evangelizar a estas pequeñas criaturas que vienen atrás de nosotros. Con apenas 18 años, Linda se hizo presente en el comité donde recae todo el peso de la representación de Tierras Negras y tras varias pruebas le notificaron que ella era la elegida para interpretar a la madre de Jesús. Es la primera vez que yo participo en la representación, desde niña salía, pero solamente en el altar que se llevaba a cabo en la segunda caída, pues me siento muy bien de poder representarlo, muy afortunada de poder representar este papel. Ya llevaba años queriéndolo representar, pero pues por una u otra razón no se había podido, y pues los tiempos de Dios son perfectos, estoy muy agradecida de poder representarlo este año y pues espero no sea la primera vez, quiero poder salir en más ocasiones. Desde el momento en que vine a pedir el papel, me siento muy agradecida por la oportunidad que me dieron de representarlo. Es muy bonito darme cuenta que no solo es el venir a ver, o sea, venir a ver cómo representan, son muchas cosas las que se llevan a cabo detrás de, más que nada invitarlos, que no les dé pena, porque creo que es mucho lo que pasa ya a mi edad o a la edad más pequeña, que les da pena o les da miedo salir, pues es muy bonito venir a representar y darte cuenta de cómo es vivir la pasión, vida y muerte, resurrección de Cristo. Es muy bonito ver cómo cada uno de los compañeros se esfuerzan por darle vida, por ser dignos del papel que les toca. Los invitamos a todas las edades, no hay restricción aquí, a todos los que gusten venir a ver, a vivir la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquí al barrio de Tierras Negras con el Grupo Pasión Divina. La representación de la vida pública de Jesús se llevará a cabo este jueves a partir de las 7 de la noche, mientras que el Viacrucis de Jesús será el viernes a partir de las 10 de la mañana, por lo que el Grupo Pasión Divina junto al tradicional y emblemático barrio de Tierras Negras invitan a los celayenses y turistas a vivir estas fechas de una manera especial.